Muchas gracias por todo Este es un tema que lleva por nombre La Cumbia del Camote Ay que dice Me siento a descansar Que paso jefe A ver vamos suena La Cumbia del Camote ya llegó La Cumbia del Camote ya está aquí La Cumbia del Camote ya llegó La Cumbia del Camote ya está aquí Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Y todos aquellos que no tengan pareja Siéntense alegres a descansar Y todos aquellos que no tengan pareja Siéntense alegres a descansar La Cumbia del Camote ya llegó La Cumbia del Camote ya está aquí La Cumbia del Camote ya llegó La Cumbia del Camote ya está aquí Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Y todos aquellos que no tengan pareja, siéntese alegre a descansar Y todos aquellos que no tengan pareja, siéntese alegre a descansar A los albañiles les gusta el camote, a los choferes les gusta el camote A los albañiles les gusta el camote, a los ingenieros les gusta el camote A las canelonas les gusta el camote, a los músicos Que el gusto es la muerte Que el gusto es la muerte Que el gusto es la muerte